Pero para no perder el hilo a lo que están comentando. Licenciado Jorge Pérez Pérez, cuando cambia de Sintra a Limoviecro y tú recibes todo, ¿no hiciste alguna auditoría con respecto a las concesiones? Digo, ahorita están mencionando que posiblemente haya falsificación de firmas y tú te vas por el lado de que no, pues una denuncia no. No, ese es trabajo tuyo como titular y buscar los mecanismos de transparencia o si no tendríamos una omisión en la administración que estás encabezando. Digo, tanto tienes conocimiento de este tipo de temas que nosotros sabemos que hay algunas concesiones de taxi que están a nombres de personas morales y sin embargo no se pueden emplacar porque están a nombres de personas morales y sin embargo hay supuestas concesiones que están siendo sujetas o se están dudando de su veracidad porque aparentemente son firmas apócrifas. Entonces, yo sí te pediría que sea el mismo Limoviecro que dentro de sus facultades que sí las tiene, audite, porque ustedes tienen toda esa información, audite todas esas concesiones que estén dentro del rango de que no sean legales, que se haya sido por una firma apócrifa, porque eso es un… ya se ha escuchado, hemos tenido algunas reuniones y nos han mencionado ese punto y ustedes son los que tienen información. Sí, diputado, cuando me entregaron de Sintra al Limoviecro, se maneja toda la información en un centro que le llaman, donde incluso la misma relación de todas las concesiones estaban en un anexo por allí porque no alcanzaba el tiempo de capturarlas directamente. Yo dije, copy, paste, páguenlas para acá. No, no procede. Y por eso yo solicité en su momento que pudieran, cuando menos esos padrones pudieran ser notarizados para que los pasaran al instituto. No se acostumbra, no se acostumbró en este momento. Él quisiera una auditoría para poderme entregar a mí esas concesiones y la oficina en general. Hicieron una auditoría ahí documental, operativa, de esta dirección para convertirla en el instituto. La premura ahí de tiempos no lo permitía. Lo que interesaba y lo que urgía a un servidor y a gente que, aunque ya era yo nombrado y la gran mayoría de mis colaboradores no estaban nombrados, era crear el instituto. Por ahí hay un acuerdo del 12 de septiembre del 2018, donde dan toda la formalidad para la creación de nuevas estructuras y la creación de organismos públicos descentralizados. Creo que adolece ahí de cuestiones tales como estas, de que cuando se haga una transferencia de esos, se pudiera hacer una auditoría para validar lo que se entrega, documental, financiera, personal, equipos, vehículos, porque se crean, se crean y se dejan a que llegue alguna persona a crear todo. En este caso me tocó a mí, con cierta experiencia, pues a lo mejor se me facilitó lo que a la otra persona no le pudiera haber, hubiera podido costar más trabajo. Director, perdón, es que va a ser las preguntas. Ah, sí, pero ya vas a hacer tus preguntas, ¿no? Es que tú sigues, sí, porque él ya concluyó, el diputado Pedro Pérez ya se dio su lugar, se retiró, seguirías tú en preguntas, por si la vas a hacer. Sí. Adelante. Que termine con él. Voy a ser muy rápido en esto. Esta es una petición incluso de aquí para allá, de que en la experiencia que nos tocó muy dura de la creación del instituto, se pudiera que ese acuerdo del, creo que el 12 de septiembre del 2018, pudieran enriquecerlo ustedes, una solicitud muy respetuosa, porque yo lo vivimos junto con mi equipo en carne propia, que viniera aparejado de algún grupo interdisciplinario de dependencias que pudieran hacerse, el PIPLAN, oficialía, entre otras, la Contraloría, para poder crear un grupo de trabajo para darle forma a estas instituciones. con un recurso, ¿verdad? Porque no te pueden entregar un instituto y tú tengas que andar buscando cómo creas los sistemas de nómina, que no los hay, sabes que ya existe un sistema, te lo dan y te vas a la oficialía y te entregan un sistema. No lo existe, no existe una, que le dé forma al sistema contable de la cuenta pública. Tuvieron que ir a Guascalientes o a Guadalajara para allá poder, inclusive con propios recursos, para poderse ir a capacitar para ir formando. Mi comedor en mi casa ahí del Parque del Queso, fue testigo de las noches largas de trabajos para poder crear metas, el PBR, las referencias y los indicadores con los que íbamos a definir metas, los presupuestos, para poder salir a luz el primero y poder justificar la estructura y pudiera haber recursos, porque no había cobranza, para poder pagar la nómina. Sin embargo, el 14 de enero del 2019 estaban cobrando el personal. Y yo mi primer sueldo, por cierto. Entonces yo sí pediría, ¿por qué estas entregas, tanto para controlar, en este caso, las concesiones y todo lo que debe de venir aparejado también con una auditoría formal cuando es una transferencia de institución a institución, para que pudiera quedarse en el camino y se responsabilizara a la gente que en su momento no está entregando en forma adecuada? Yo lo que nos correspondía a nosotros es sobre la marcha, crear todo esto, recoger esta información que tuvimos, ¿verdad? Copias de concesiones, copias de expedientes, ¿verdad? De las copias de las concesiones y originales de trámites en los expedientes. Y eso fue lo que trabajamos nosotros. ¿Y sabes por qué es esa pregunta? Porque se entregaron X cantidad de concesiones a gente que no se dedica al taxi. Y lo que peleamos en esta legislatura fue que se le dieran que no la han todavía publicado, pero que ahorita tengo papel que tú también te comprometas y solicites que se publique en el día oficial de este tema, que los martillos y gente que se dedica al gremio del taxi que ya tiene antigüedad porque hay un padrón de antiguos, sea la beneficiada. Porque todos esos compañeros taxistas se quedaron sin su concesión porque se ve a leguas que fueron vendidas a terceras personas. No, de acuerdo con usted. En el diario hay transferencias y seguramente atrás de esa transferencia entre particulares pues hay un dinero de por medio por la adquisición de las mismas porque seguramente a muchas de las gente también les costó, ya no tienen capacidad para poder atenderse, quieren dedicar a otra cosa y quieren recuperar lo que gastaron y su inversión. En muchos de los casos. Y habrá otros a lo mejor que les llegó en otra forma, ¿verdad? Y al no ser del gremio de ese sector de transporte, lo que hacen es transferirla y ganar un dinero por esa transferencia. Sí estoy de acuerdo. Yo no tengo injerencia en que se manejen porque no es la cuestión del instituto, ¿verdad? Andar verificando el costo, cuánto hay, si le pagan, no se pagan. Entonces, nosotros nos traen una transferencia notarizada entre particulares, avalada por un sindicato y yo tengo que proceder en consecuencia, ¿no? Voy a iniciar con mis preguntas formales. Sí, como no es que sí, te diría que de ti salga y empiece a hacer una auditoría interna. No me contestaste acerca de las concesiones que están con nombres de personas morales, que hay algunas por ahí que no se han podido emplacar. Yo pregunto a Limovecro, ¿qué programa tienes para ofrecer transporte seguro? Estamos viendo los lamentables hechos que han sucedido últimamente. Y en la ciudad de Cancún, yo no he visto los programas que tenían antes, ya son bastantes meses que no hay, no se ve que Limovecro le interese mucho el tema. Andando, recorriendo algunas comunidades del Estado, me reuní con algunos sindicatos de taxistas y tienen ellos la inquietud respecto a los taxis colectivos en el tipo de vehículos llamado comercialmente como Avanza, que son para siete pasajeros, el cual los limita únicamente por ser taxi a llevar únicamente dos pasajeros. Cuando tienes un vehículo de mayor capacidad que un taxicedán. Entonces, ahí sí me gustaría que se hiciera alguna diferencia o algo, o qué se puede hacer. Porque hacer un viaje, un ejemplo de Leona Vicario a Cancún, pues con dos personas no les resulta. Si tienes un vehículo que es para siete, pues tendrías que hacer una adecuación. Ahí interna lo que viene siendo con tu delegado allá en Leona y allá en Cancún. Actualmente tenemos ya la obra del Tren Maya. Yo le pregunto al Inmovecro, ¿cómo va a proteger a nuestros concesionarios locales? A esos concesionarios que pagan sus impuestos, que pagan, dan fuentes de empleo en el Estado y que se han estado viendo desplazados por otros sindicatos que están trayendo sus camiones y que no están dejando ninguna derrama económica aquí con nosotros. ¿Cómo los vamos a proteger? Tenemos que hacerle una restricción o que los que vienen de fuera, así vengan de un otro sindicato que es sindicato amigo, pero que están llegando al Estado con esos camiones que no dejan nada de pagos de ninguna índole. Como te comenté, pues el tema de los decretos ya para las herencias, no, no es herencia, es la sucesión familiar de las concesiones. Tú pedías el apoyo, te pedimos el apoyo a ti para que también levantes la voz y ya sea recíproco, ¿no? Porque ya hay muchos compañeros, muchas familias están esperando ya sus concesiones. Entonces, otra pregunta sería, gracias a ti, si es un comentario que la verdad me estaba dando risa. Dices, ¿para qué soltar más concesiones? Porque se van a abaratar estas. Entonces, espérame, o sea, las concesiones no son para vendarlas, las concesiones son para trabajarlas y llevar el sustento a tu casa. Ese comentario, Jorge, de que es que se van a abaratar, como que no fue. Y quedó grabado. Y, respecto al reglamento que el día 4 de noviembre fue publicado, ¿qué tanto lo socializaste? Yo sé que vienen transitorios y nada más es el cuerpo del gobierno el que lo tiene que trabajar, pero ¿qué tanto lo socializaron? Estamos en un gobierno abierto, y más en ese tipo de temas que nos llaman a todos la atención. Sabemos que sacaron ya tarifas de grúas, tarifas de transporte público, de esto, del otro, pero, a ver, ¿hay evidencia de que haya habido mesas de trabajo? ¿Hay evidencia de que a la Comisión de Movilidad del Congreso mínimo le habían dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a hacernos una mesa de trabajo para que veas cómo va esto, para darte el apoyo o hacer las observaciones pertinentes? Entonces, no lo hubo, a lo menos en el Congreso no lo hubo, porque yo estoy muy pendiente del tema de movilidad. Entonces, sí me gustaría eso. Y, si puedes regalarnos una explicación breve de cuáles son las diferencias entre el servicio público de transporte y el servicio particular o privado. Se han dado muchos casos de que ciudadanos que tienen sus negocios, un ejemplo, una carpintería, un ejemplo así, hizo sus muebles para entregarlos en X lugar, los sube a su camioneta particular para entregar, que es su derecho, y lo paran los inspectores de Inmovil y le exigen un permiso. O el moche. A esto me lleva otra pregunta. ¿A dónde tenemos que denunciar a estos elementos del instituto? Así tal cual. ¿Sería cuántos? Rodondealo, Erika. Está así rápido. Ese es el problema. No se puede denunciar a lo que es legal. La ley de movilidad prevé que sí se le detenga a quienes hagan traslado de mercancías. Pero propios. Y en el reglamento que expidió el instituto, también lo prevé y dice que si alguien quiere hacer traslado de mercancía, necesita un permiso del instituto. Entonces, si tú me dices por qué no se denuncia, o por qué la gente lo denuncia, porque no procede. Y es lo que tenemos que cambiar. Ya se presentó una iniciativa. Sí. Ah, no, sí. Es de las que tú me pasas. Sí, 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 está bien. Sí, perdón. Es lo que tenemos que cambiar. Se presentó la iniciativa para que estén. Ahora, viene aquí el criterio de los inspectores. Por eso decía, ¿dónde denunciarlos? Viene aquí el criterio de los inspectores, donde utilizan la mala redacción de la ley, que por cierto no la hicimos nosotros. La hizo la legislatura anterior, la hizo el chino Celaya. Así es. Y que es una mala redacción del artículo. Utilizan esa mala redacción para excederse, para estar molestando al ciudadano, para extorsionar. Es todo. ¿Qué hacemos para apoyar a esos comerciantes? Sí, procedo por contestar lo último y ya después me iré a ver qué hemos hecho en la cuestión de transporte seguro, diputado. ¿Le parece? Nosotros tenemos problema con esta aplicación del 125 y del 123 porque ese transporte que aparentemente es privado puede ser escolar, puede ser transporte de personal, puede ser de transportes de mercancías por los que se gana al transitar por las vías estatales. En recurso están las embotelladoras, que trasladan ahí, que seguramente tienen una gran utilidad por ello. Pero también tenemos al empresario, ¿verdad? Que traslada los productos de su restaurante, de su tienda, para poder ir al mercado, traerlo y que traslada estas mercancías. O el que traslada tanques o el que traslada otro tipo de productos. Nosotros hicimos ya dos consultas para la interpretación adecuada ante la consejería jurídica, ante la duda, ¿verdad? Solicitamos pues que nosotros procederíamos a detener esos vehículos para poderles pedir que tuvieran un permiso para poder operar y que si esto es una cuestión de un transporte personal, ¿en qué medida es privado y en qué medida es público? Y también para el transporte de mercancías. En ambos casos, nos contestó la consejería jurídica que teníamos que aplicar el artículo 7.005, el otro artículo, para no sé si tengan ahí algún otro dato, el jurídico, para poder, y que teníamos la obligación, por ley, de hacer esas verificaciones y solicitarle los permisos correspondientes, expedírselos, ¿verdad?, para poderlo manejar. Están las constancias escritas de la consejería jurídica que lo tuvimos ante la duda, porque pues nosotros también a la hora de aplicarle una cosa a lo que dice la ley y vete a aplicarlo, porque hay veces que lo dice en la ley pero no es muy justiciera esa parte para poderlo aplicar, muy práctica para poderlo aplicar, ¿no? Nos contestaron en ese sentido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Utilizar la prudencia. Cuando son vehículos que inclusive ellos mismos nos piden que les expidamos permisos, ABC nos acaba de pedir el año pasado que les pidamos los permisos, ¿por qué? Por sus transportes. Dicen, es que si no nos tenemos un permiso de ustedes, tenemos problemas con los municipios, contador. Me he reunido con la Asociación de Transportes de Carga Privada, ¿verdad?, para poder acordar algo en este sentido. me pedían por escrito que les dijera que los exentara de esta obligatoriedad de un permiso. ¿Qué les contestamos? Que no podemos como corporación a ellos, una asociación, decirles, sí, están todos exentos. No, tenemos que ver el caso particular de cada una. Estamos esperando que nos digan de esta empresa tiene tantos, transportamos esto y esta otra empresa transporta a lo otro para calificar, para ver si procede. Mientras tenemos que aplicar esta ley, pero somos muy conscientes, diputado, eso de que dice que levantamos a una gente que lleva su cama, no es cierto que levantemos. Eso que levantamos un señor que viene de Juscap con sus naranjas y que se las detuvo porque se le tramitó y que le cobramos 60 mil pesos de multa, no es cierto porque me enseñen esa multa. Me enseñen esa multa y yo renuncio. No es cierto. Pero, ¿qué tratamos de hacer? A esas gentes no las paramos. Paramos a los que tienen, son mayoritarios, hacemos trato con ellos porque inclusive muchos de ellos son a petición de principio. ¿Qué haría yo en este caso en defensa de esto? Que se pague el que verdaderamente lucra con el transporte de mercancías en las vías estatales. Y que se chequen a estas gentes porque también por una cuestión por seguridad. Porque en qué vehículo andan transitando mercancías o a lo mejor cosas hasta personales. Ahí están los motodiligencieros. ¿Cuándo los va a controlar contador que usted que por qué andan? Espérense, cumplen dos funciones ahorita. Vamos a situarnos en tiempo y circunstancia para que la gente no salga de su casa que vaya por una despensa por una por una medicina por algo. Están cumpliendo una posición para que esta gente no salga. Por eso incluso para que la gente no salga se cancelaron en su momento se recuerdan las vías principales la López Portillo la entrada a Chetumal para inhibir la salida de esta gente de nosotros ciudadanos para no propiciar contagio. Están cumpliendo ahorita una función. La otra no hay empleo perdieron empleo preferible que estas gentes estén trabajando allí a que estén en la maldad. Ahorita no los vamos a regular yo creo que nada más apenas baje esto vamos a empezar a lo mejor nada más a verificarlos para ver qué tipo de vehículo traen a poder tomar conocimiento de quién la maneja con un casco y un trapo aquí y lo demás por seguridad no nada más estamos hablando de la seguridad ahora sanitaria por seguridad en su máxima expresión quién anda atrás de una moto entregando en una caja atrás a la medianoche hay que verificarlos en su momento ahorita cumplen una función en su momento y volviendo al tema ya me el tema que le preocupa de esa gente que transporta mercancías especificar bien eso es una propuesta ya que tiene aquí la diputada la comisión que preside de que esto se pudiera identificar y analizar bien qué es un servicio público de transporte y qué es un servicio porque no puede ser un servicio privado de transporte si ya hablamos de la palabra servicio no puede ser un servicio privado de transporte era un uso privado en todo caso y un servicio público de transporte entonces sí en las avanzas me informa mi gente aquí de supervisión que hay tolerancia hasta de cuatro pasajeros voy a reforzar de que esta consideración porque es el 50% de la capacidad del vehículo entonces entendido para que no para que no tenga dudas voy a reforzar esta instrucción a los nuevos delegados este diputado para que se permita el número adecuado que son cuatro de capacidad y reforzar los operativos para que en su momento todo este tipo de cuestiones que se manejan de sindicatos también pues pudiéramos tratar en un tema ahorita a continuación aparte pero en función de lo que son las avanzas yo me comprometo aquí públicamente con usted a que no tenemos nosotros infracciones de avanzas porque se detectó que tiene tres no la va a encontrar ninguna ninguna sanción ninguna infracción y multa de eso pero voy a reforzar las instrucciones para que puedan circular con cuatro pasajeros ya que su capacidad son siete denuncia de los mismos compañeros que tienen las avanzas quizás si no les hacen el papelito firmado pero si su delegado y su gente les hacen las palabras correspondientes y en noche para poderlos poder pues yo te preguntaba ¿a dónde con quién los denuncian? no hallé pero si fuera una cuestión de extorsión pues ahí sí tomar cartas en el asunto y ahorita que están tomando posesión me va a tocar mañana y les va a dar posesión a todos los delegados insistirles en la depuración y validación porque les hicimos exámenes psicométricos les hicimos exámenes de toxicológicos ¿verdad? exámenes que nos proporciona la oficialía de confianza y valores de honestidad y valores para poderlos regular y los que se incorporen a esta nueva plantilla pues seguramente tendrán que haber algunos cambios porque ya los comentarios son muchos ¿verdad? y poder hacer una buena presencia con gente de prueba gente que de verdad cumpla su cometido de inspeccionar para atender las cuestiones del COVID y que no haya extorsiones adelante este diputado únicamente aclarar y disculparme con mi compañero diputado Chávez cuando él dijo dónde se puede denunciar y yo interferí para aclarar un punto muy importante compañero por supuesto que la extorsión tienes toda la razón jurídica se puede denunciar aquí el director lo está diciendo ahora sí director de que dentro de su página hayan facilidades para la denuncia hoy piden que se lleve el oficio por escrito con las pruebas hay gente y sinceramente se lo dije allá en presidencia Erick es que no hay denuncias sí porque los afectados tampoco son personas que tengan económicamente las posibilidades de viajar hasta Chetumal traer oficios contratar abogados y todas estas formalidades que el IMOVECRO pide para las denuncias a veces hasta nosotros como diputados nos piden una serie de tecnicismos y formalidades son personas que viven al día son los choferes del taxi de los microbuses que están siendo extorsionadas en cada esquina en cada esquina de Cancún hay gente pidiendo moneda en nombre de IMOVECRO tránsito y hasta amenazan con atentar a la vida de los choferes no de los concesionarios del chofer del trabajador 10 pesos por cada vuelta que hace el pobre chofer le hacen la mano así tiene que dar sus 10 pesos dan aproximadamente entre 10 y 15 vueltas a la ciudad 150 pesos por cada chofer para que tengan derecho a manejar para que tengan derecho a trabajar y para que no los moleste nadie eso es lo que está sucediendo y escúchelo de una diputada porque me dicen Erika tienes pruebas las personas que me han dicho me piden anonimato porque tienen miedo a las represalias y yo no voy a decir quiénes son porque sé que mañana les están parando sus unidades y cancelándoles su licencia de servicio público a los trabajadores no lo voy a decir pero créanme que sí está ocurriendo y nadie lo puede negar nadie lo puede negar que no lo nieguen hay extorsión si hay mucha extorsión director hay corrupción si hay corrupción y me disculpo con mi compañero en ningún momento dije que no se puede denunciar si hay las instancias compañero y yo sí le pediría al director aprovechando que hablamos de corrupción que facilite las vías de comunicación para los afectados usted lo dijo no es un tema menor 66 mil trabajadores en el estado de Quintana Roo dependen de la actividad del transporte público de pasajeros y de carga 66 mil familias que se dedican a dar servicio de transporte ya sea al turismo al local al traslado de mercancías etcétera etcétera no es una cosa menor hablamos de vidas hablamos de gente que está educando que le está dando educación a sus hijos son el futuro de Quintana Roo los hijos de los transportistas con qué solvencia vamos a apoyar vamos a apoyar a estos transportistas para que saquen adelante a sus familias que son el presente y el futuro de Quintana Roo no es cosa menor de verdad toda esta corrupción señor director con todo respeto se lo digo no es agresión política porque siempre que uno levanta la voz dice que políticamente uno quiere golpear es lo primero que te dicen y cuando uno no la levanta dicen que pues ya nos vendimos entonces ya no sabemos qué hacer pero yo lo dije en mis redes sociales voy a hacer lo correcto hay extorsión hay corrupción y tiene que parar y para que esto pare usted tiene que estar más abierto a la denuncia incluso de manera anónima que le puedan mandar esos videos a través de las páginas con mucha facilidad y que no tenga que decir quién lo mandó y si quiere decir la persona su identidad que también pueda hacerlo que usted tenga una persona dedicada únicamente a atender todas estas pruebas que le manden y realmente darle seguimiento y realmente señor director usted lo que hizo hace dos días de quitar a sus delegados en los focos en los municipios donde hay mayor foco de corrupción que es Cancún y Playa del Carmen y Tulum porque sabemos que ahí es donde está la afluencia turística de haberlos quitado dos días antes de su comparecencia la verdad es que me dicen muchas cosas una positiva y otras negativas pero sí considero que sí hay que estar más atentos al tema de los delegados y su actuar hay que tener conciencia hay que tener sensibilidad y hay que escuchar más a la gente que lo vive todos los días más escuchar más a la gente que vive todos los días toda esta actividad que a su propia gente su gente siempre le va a decir lo que usted quiere escuchar y probablemente actúan a sus espaldas de usted muy probablemente pero eso señor director no lo puede desobligar a usted usted es la cabeza es el comandante de todos esos delegados usted no puede evadir esa responsabilidad y sí le pido que tomar cartas en el asunto en este aspecto tomo de vida nota de los comentarios de la diputada del diputado verdad las denuncias están abiertas hay los controles para lo que generalmente llega es cuestiones de que se desvió de ruta le cobró de más hay sobrecupo etcétera 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 y estas denuncias de alguna posible extorsión pues por su misma característica la gente no lo denuncia porque a lo mejor cometió una infracción y el señor le pide tanto porque si no es tantos miles y si no te voy a llevar pues es entendible que no lo quieran hacer pero yo estoy abierto siempre lo he estado abierto verdad que me a que me denuncien a las gentes que están haciendo lo de eso pido mi limosna yo nosotros hemos hecho una depuración constante de el por qué les hiciéramos exámenes toxicológicos y de honestidad en valores a los inspectores no es gratis es para tratar de que esta gente cuando menos sepamos que estas personas no son proclives a lo que es la extorsión o el manejo de dinero verdad este el grado grave de corrupción es la extorsión que si hay un acuerdo y que le dan el dinerito que es unas cosas bueno pues eso ya es a lo mejor un grado de corrupción no tan no tan grave pero una extorsión de pedir te dejo esto e ir a sangrar a un trabajador eso a mí se me hace no se se me hace verdaderamente este sancionable no permitir o sea y menos de una gente que trae un uniforme que debemos de honrar que es el que nos paga un sueldo que nos representa este que nos da dignidad en un trabajo de gobierno como debe de ser que debemos de respetar y que lo usen para estirar la mano y cobrar y extorsionar a una gente y se dan en todos los niveles yo tengo ahorita un audio ahí que me llegaron una gente de Chiquilá donde me dice la persona llegué al aeropuerto de Cancún a dejar una gente y me paró el federal con un número tal de nombre tal me dijo que me iba a parar porque no debía yo de haber entrado a la gente de Chiquilá ¿cuánto es la multa? 20 mil pesos pues me presionó con 20 mil me tienes que dar dos mil para que esto funcione señor no acabo es lo que le acabo de cobrar mil doscientos a estas gentes que venían por aquí no abre la cajuela y déjame no tengo más dinero lo que traigo ni para la gasolina pues le tuve que dejar los mil doscientos señor contador porque si no el señor me presionó con su uniforme con los demás para que le tuviera yo que pagar y me tuve que venir sin pasaje eso está también ocurriendo lo voy a denunciar también con el NKB y con Leonardo de León ¿verdad? cuando tenga yo oportunidad de hablar más tarde de esta comparecencia mañana y le voy a mandar el audio y ahí dice el nombre y la persona ojalá y todos me dieran el nombre y la persona y el hecho exactamente esa persona y la persona y la persona y la persona inmediatamente con los elementos que me está diciendo debe de estar para afuera igual si me lo dicen de un inspector este inspector llegó me detuvo me dijo tanto es fulano de tal hemos sacado por menos que eso hemos corrido gente entonces yo si me comprometo a reforzar estos temas de corrupción y exigirle mañana que le dé posesión a los delegados que esa sea de las primeras acciones que tengan que hacer ¿verdad? el depurar su personal y puedan dar un servicio a la comunidad sin corrupción por eso están entrando y son gente de carrera pública yo no dudo que lo vayan a hacer y la denuncia de los inspectores pues obviamente me lo dan a mí y también lo haga la Contraloría porque esto no se debe de quedar allí aquí está la línea de denuncia después se las doy Jorge quiero agregar una pregunta ahorita mencionaban el tema de los aeropuertos entra un taxi deja a las personas y el taxi no puede levantar a nadie ahí pero sin embargo hay unidades que llegan al aeropuerto ok es tema federal allá adentro sin placas sin permisos y que ofrecen sus servicios dentro del aeropuerto y cuando salen del aeropuerto no hay quien los detenga otra más en los hoteles en la Ribera Maya están los taxis haciendo sus guardias y llegan los transportes las vanes de las transportadoras por las personas por los turistas cuando ellos no pueden hacer ese tipo de servicios también te pediría que hagan operativos de ese tipo para poder proteger el bolsillo de los trabajadores del volante de Quintana Roo y obvio también cuiden que no abusen de sus tarifas hay que ser parejos los hacemos diputado en el caso de esto de los hoteles hoy precisamente hicimos un operativo en Playa del Carmen por denuncia de Rubén Aguilar me puse en contacto con el comandante Ocampo en la noche de anoche verdad porque yo ya no salgo si no tengo seguridad pública porque están muy violentas las cosas allá afuera era en Puerto Aventuras en lugar de se imaginan para que lo digo yo verdad en Puerto Aventuras entonces era el operativo exactamente fuimos protegidos por el comandante de esta zona para poder hacer este tipo de cosas porque porque y ahí tengo yo las fotos de los vehículos no se nota en una foto un vehículo que está haciendo la operación y me manda una foto y me digo Rubén pero no me dice a mí nada voy a buscar datos duros en operativo y ahí me fuimos con el operativo verdad entonces esto lo hacemos seguido en Chiquilá con la gente también nos han bajado los carros ahí tiradores Chiquilá de vehículos así entonces si lo hacemos donde yo no puedo actuar es en los aeropuertos no puedo yo actuar ahí sucede esta cosa de este individuo de este compañero modesto taxista de Chiquilá donde por entrar nada más ni siquiera estaba cargando ahora los piratas que entran y que se manejan con estas empresas que dicen ahí Canadá Transfer Estados Unidos Transfer Inglaterra Transfer y todo que son federales pues yo siempre he estado en contra de que no respeten las reglas de la sana del 50% porque son federales no he visto prácticas de sanitarias en videos o que lo publiciten como lo publicitan los taxistas como lo publicitan las arrendadoras del estado hasta los de carga son federales ¿quién lo regula? nadie lo regula le hacen el cambio de aceite ahí en las colonias de atas irregulares de Cancún por Bonfili y ahí salen o alguien ha visto que hayan promocionado en sus páginas buenas prácticas así lo que pasó hasta los taxistas fueron a manifestar el aeropuerto porque los corrieron sin pagarles entonces la cuestión federal es un tema recurrente se lo he dicho hasta el subsecretario Morán de la SCT bueno ya me desvié otra vez discúlpenme nos volvemos esto de las avanza nunca pegué una etiqueta de dos personas en una avanza para no regular y se han dejado pasar y vamos a reforzar que no se le detenga de ninguna forma a partir de cuatro pero que esto tampoco contravenga las indicaciones que da el gobernador cada jueves en su reporte mensual porque ahí al estar en semáforo amarillo sigue mencionando taxis cierta capacidad nos desean que elevar 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 ese tema elevar ese tema para que ya sean considerados dentro de como un este una clasificación especial si correcto este quisiera pasar al tema este del tren maya que es bien importante interesante yo me he reunido aquí en el congreso la diputada reina nos invitó una vez aquí a una reunión tuvimos una reunión larga con los concesionarios de las coaliciones otra vez me reuní con los que hicieron la manifestación de más de 300 camiones y volquetes que se fueron de Cancún a playa me reuní cinco horas y media en la insana distancia que les decía yo por acá y me comprometí tanto aquí como allá para hacer para hacer los operativos para que estos sindicatos que están llegando al estado trabajen si quieren trabajar en el marco de la ley estamos hablando del sindicato de libertad estamos hablando del sindicato de catem estamos hablando de un sindicato que se denomina infraestructura por lo general son los que yo tengo en el horizonte que están sobre todo libertad a libertad ya le detuvimos seis camiones en la zona de entre Cancún y playa más en playa por ahí por donde está la IC pagaron multas y voy a seguir deteniendo los camiones que no tengan una concesión sindicalizada bien y no es de que le compraron una y la pongo en el parabrisas y ya me compré una concesión y ya tengo para no es así así no funcionan como se los he dicho hoy las voy a comprar otra cosa es una alianza entre sindicatos que en su momento entren de acuerdo con la ley se pongan a trabajar traen proyectos grandes como es el el tren maya que libertad me dijeron que no tenía nada que ver catemsi que vienen con el proyecto bajo el brazo para trabajar y si queremos trabajar con la de la ley queremos invitar a los concesionarios de aquí y poder repartir todo esto para poder hacer creo que ahí hay un tema en el que creo que les quieren pagar una tarifa menor a la que publicamos en la cuestión de las de las nuevas tarifas los quieren castigar bastante y por ahí tengo entendido que yo creo que en su momento vamos a tener que entrar porque todos porque pues deben de pagar la tarifa justa estipulada en la ley estipulada en la reglamentación de las tarifas de 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 carga entonces en ese sentido pues no me queda más que comentarle y comprometerme a seguir reforzando los operativos para contra estos este este medio de transporte pirata de materiales en lo que respecta a que estamos haciendo el transporte seguro tenemos un programa que por cierto este lo aplicaron muy este eficientemente y lo fue idea de los directores aquí de de barrera de de supervisión y Edwin Aguilar de trámites de control de movilidad se fueron para allá a trabajar instauraron un programa se llama este muévete seguro donde incluía en las zonas de mayor contagio los paraderos y los autobuses el poner todos los anuncios que vieron cartulinas grandes con sanitizar los los paraderos señal señalática señalética que incluso se quejó ayer que veíamos el el video ahí Juan Barrera de por qué no habían puesto una idea que él tenía donde le ponía rayas y decía imovecro cada determinada cantidad de de metro veinte no este ahí no estuvo reclamando que por qué no había salido su su parte ahí en el piso ya no era posible hacerlo ayer para poderlo incluir pero hasta ese tipo de de detalles tuvimos en los paraderos aparte de la sanitización aparte de de pegar este todas estas anuncios que vieron ustedes de las del de luz del cubrebocas del cincuenta por ciento etcétera etcétera y este programa nos ha dado muy buen resultado lo vamos a reforzar lo que pasa es que bajó un poquito aquí los lo de los la falta de recursos verdad porque todo esto este tiene su su costo y pues nos hemos aliado con chalecos amarillos para hacer esta esta mecánica que también como hace rato lo señalé y en Chetumal nos aliamos con lo que es el instituto quitanarrantos de la juventud para poder hacer las fumigaciones con termonebulización y todo esto este hay más de cien sanitizaciones actividades de sanitización sobre todo en zona norte que me reporta mi gente que tenemos hecha este diputado en el programa este pues tratando de atender el transporte seguro muévete seguro y el exceso de de pasaje ¿no? al usuario no me refiero a la seguridad tipo de sal industrial la sanitización me refiero al transporte seguro al usuario o sea ya no hay programas para como estaba el taxi naranja un ejemplo el taxi ya no se ve esos son programas que ustedes implementaron el tema del taxi naranja era un empresario que invirtió y que ustedes subieron muy de la mano con él y pues ya no se ven ese tipo de unidades que les daban a nuestra mujer en Quintana Roo a nuestros adolescentes niñas y niños la certeza de que podían llegar a sus destinos totalmente seguros yo por todo lo que se ha estado dando no quiero decir que el transporte de los concesionarios de los taxis sean más las gentes al contrario son este quintanarruenses y ven por el bien de su bolsillo no se oye bien lo último este diputado aquí lo último no el bolsillo va de nuevo el transporte seguro me refiero al servicio proporcionado no a la sanitización pocas palabras sí porque había ya habíamos tenido cierta recurrencia en delitos en contra de la mujer de niñas y niños y adolescentes quintanarruenses y se implementaron ciertos programas ahorita no veo esos programas que estén este actualmente activos veo esos empresarios que impulsaron un ejemplo Taxi Naranja que ya no están simplemente todo el Taxi Rosa ya no lo vemos no con eso quiero decir que nuestros concesionarios sean malos al contrario eso es gente de bien gente de trabajo pero desafortunadamente muchas veces pues siempre queremos lo mejor o lo más o un transporte súper seguro para para que se transporte en este caso una dama entonces digo ya esa parte ya no la vemos ¿qué ha pasado con eso Inmovecro? disculpa que pregunte que no te diga si directamente Inmovecro porque es todo el universo de sí es una responsabilidad que también cae en nosotros y podemos hacer mucho están las aplicaciones que han sacado aquí el Sucha por ejemplo allá en su momento lo sacó también el Taxi Naranja ¿verdad? y hay unas aplicaciones que están ahorita por instrumentarse en playa y en Cancún donde viene el botón de pánico por estas aplicaciones que quieren ellos manejar en forma interna donde esté me las han presentado donde tengan contacto interacción con el 911 y en su momento hasta donde hemos ahorita visto lo que viene ya vamos a tener un C5 entonces va a estar esto involucrado en función de que vamos a tener esa gran cobertura de cámaras y todo lo que es un gran servicio que va a costar obviamente miles de millones de pesos que va a ser según lo que tenemos información ahí a nivel de gabinete que va a ser el más moderno de Latinoamérica también tengo otra cuestión por allá no les puedo dar el nombre de todo donde está el sindicato de taxistas mayoritario en Cancún donde quieren ponerse allá un aliarse con alguna plataforma verdad y lo primero que estamos es que medidas de seguridad tiene el 911 independientemente de lo que sea lo demás costos etcétera seguridad concesión de por medio verdad para poder dar ese servicio y poderlo reforzar y lo retomo como un pendiente este diputado para poder abrevar en lo que es el transporte más seguro para poder meterme ya con mayor amplitud a ese tema que es el que nos interesa no nada más la seguridad vial en sí sino la que es el transporte seguro en su máximo concepto de seguridad con todo gusto lo tomo como un pendiente mío el tema del reglamento el reglamento lo empezamos a trabajar cuando hubieron recursos por ahí de mayo que fue lo que lo concursamos lo licitamos entró una empresa que acompañó al gobierno para hacer la ley de movilidad con todo el conocimiento amplio de haber trabajado aquí en otros estados nos fue entregado en noviembre este primer entregable gran entregable entre el 22 y el 26 de noviembre el 4 de diciembre fueron entregados a la junta de gobierno a todos los integrantes de la junta de gobierno para obtener sus comentarios enriquecimiento etcétera adicionalmente a eso lo socializamos con otras dependencias organismos para poder obtener su para poder obtener su su aportación aquí está la Secretaría de Desarrollo Económico que no es una dependencia de la junta de gobierno más sin embargo el 5 de diciembre se entregó se entregó a derechos humanos también nos dieron algunas observaciones no formales sino fue en una junta de trabajo se le entregó al IQJ para ver los aspectos de cuestiones de perspectiva de género diputado en el IQM y en lo que respecta al congreso aquí tengo que fue entregado el 22 de enero del 20 con el oficio inmovecro DG DAGTA y P13620 o sea este fue socializado aquí también fue entregado a la Contraloría en dos ocasiones por los cambios que ha habido y a la Consejería Jurídica en tres ocasiones esta es la hoja que tengo de mis ejemplos entonces pues sería cuestionada más de que si hubieran algunas modificaciones ahora con los cambios de ley el reglamento se modifica con todo gusto de acuerdo a las aportaciones de ustedes diputados ¿sí? 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 ya se las hice todavía falta que me respondan ¿no? 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 Gracias.